Vivo, vivo sin vivir en mí Y tan viva yo te espero Que muero porque no muero Toma, yo te doy mi corazón Te lo entrego prisionero No quiero querer, pero quiero y te quiero Veinticuatro rosas heridas de ti Es tan dulce el amor que te doy Son veinticuatro latidos de más Cuando sé que te vas Cruzando el espacio despacio Ay, amor, cómo me digas Esos ojos me complican Y me muero sin saber que me muero Toma, yo te doy mi corazón Te lo entrego prisionero No quiero querer, pero quiero y te quiero Veinticuatro rosas heridas de ti Es tan dulce el amor que te doy Son veinticuatro latidos de más Cuando sé que te vas Cruzando el espacio despacio Veinticuatro rosas heridas de ti Veinticuatro rosas heridas de ti Es tan dulce el amor que te doy Es tan dulce el amor que te doy Son veinticuatro latidos de más Cuando sé que te vas Cruzando el espacio despacio Y 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 te vas cruzando el espacio despacio